En el Centro Hospital San Juan Bautista S, impulsamos la lactancia materna apoyando y educando. La lactancia materna, un vínculo de amor. Recuerda, mamita, que es la única manera de garantizar un crecimiento adecuado y saludable para tu hijo. Buenos días, nos encontramos en la S, Centro Hospital San Juan Bautista, en el servicio de consulta externa. Estamos en la sala de lactancia materna. Buscamos apoyar de esa manera las mamitas por medio de educación y de la práctica para que ellas lacten de manera adecuada a sus hijos. Buenos días, mamitas, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Ojeda, soy enfermera, referente del programa de IAMI. En esta oportunidad las he citado para explicarles la importancia de la lactancia materna. ¿Por qué es importante? Porque es la única manera que nosotros les vamos a garantizar a nuestros hijos una calidad de vida adecuada, saludable y un crecimiento correcto. ¿Listo? Es lo único que nosotros le podemos garantizar con micronutrientes, vitaminas, defensas para nuestros hijos. Bueno, entonces vamos a iniciar explicándole este es el cenito. ¿Cómo lo vamos a agarrar? En forma de C. ¿Listo? No es en forma de pinza, no es que lo voy a agarrar o lo voy a soltar y el bebé miremos cómo lo agarra. No, es en forma de C. De esta manera garantizamos que la leche materna salga bien del cenito y el bebé la pueda succionar de la mejor manera y sobre todo que no nos lastime. La boquita del bebé tiene que estar bien abierta y tenemos que mirar que sus labios deben agarrar toda esta parte. Cubre toda la parte del pezón. Miramos que ellos empiezan a succionar y nosotros empezamos a sentir que nuestra leche materna baja, ¿cierto? Que se empieza a desocupar y que el bebé empieza a llenarse mejillas y escuchamos que le empieza a tragar la lechita materna. Recuerden que la primera parte de la leche materna es agua, ¿listo? Es muy transparente la leche inicial. La última parte, la leche del final, es la que viene con más grasita, por eso empiezan a cambiar y se vuelve un poco más blanca, ¿listo? Entonces es más espesa. Hay que contiene vitaminas, nutrientes que su bebé necesita para crecer. Entonces, ¿qué necesitamos? Que toda la leche salga media hora de cada cenito, media hora del otro para desocuparlo completamente. Beneficio para ambos, para los bebés para crecer y a las mamitas para evitarnos las mastitis, ¿listo? De esa manera. Mamitas que trabajan en, que tienen un trabajo y que tienen que salir de casa. Podemos hacer la parte de la extracción. Lo mismo, la manito en forma de C, vamos a utilizar un frasco de, que sea de estas características, de vidrio y con una tapa plástica, ¿listo? Lo podemos colocar en la nevera, ahí lo refrigeramos, podemos hacer un banco de lactancia materna de manera casera en nuestro hogar y así podemos salir tranquilamente a trabajar y nuestros hijos van a tener garantizado su comidita, ¿listo? Hasta los seis meses va de la lactancia materna de forma exclusiva, o sea, cero otras cosas. Tenemos que darles la alimentación solo hasta los seis meses y con indicaciones, por eso a los controles de primera infancia a los seis meses vienen conmigo y les doy las pautas para iniciar los primeros alimentos, ¿listo? Les agradezco mucho por su atención. Recuerden que es muy importante y vamos a continuarla hasta los dos años o más de vida. Muchas gracias, mamás.